La próxima incubadora ha sido anunciada Siente el poder de los nuevos skins que llegan para este rifle Aumenta la precisión, recarga, daño y velocidad del SCAR Junta tus pergaminos, piedras evolutivas y consigue tu aspecto favorito SCAR TITAN STRIKE, disponible el 14 de junio No olvides suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales Y te invito a ver todos los videos y contenidos de Free Fire Únete a nuestra comunidad de Free Fire Latam en la descripción del directo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!